¡No me lo sarteles! ¡Boycott! ¡Sartenazo número 2,592! ¡Ay, qué copiola! Se va a morir Rinaldi, ¿eh? Bueno, lo lamento, Rinaldi. Te mandamos un beso enorme desde acá. Bueno, te voy a contar. Leonardo DiCaprio. Sí. Leonardo DiCaprio es el actor de Titanic. ¿Se acuerdan de aquella película emblemática? El que se agarraba del... Del coso así. ¿Cómo se llama? Y que después falleció y Rose decía ¡Jack! ¡Come back, Jack! ¡Jack! ¡Come back, come back! Bueno, pero falleció Leonardo DiCaprio lamentablemente en Titanic. No le está entrando el humito en los ojos, ¿no? Sí, está al punto del aire y vean. Bueno, chicos, está soltero Leonardo DiCaprio. ¿Por qué salía él ese que estaba casado con una argentina? No, 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 no. Ese es el otro. ¿Cómo le llama el que estaba casado con una argentina? No sé, Antonio Banderas. Damon, Matt Damon. Matt Damon, con la que la conoció en Miami en un bar. Usted me lo contó, Rinaldi. ¿Quién fue ahora? Pero yo no soy Rinaldi, yo soy Rinaldi. Ah, perdón. Pero bueno, no confundamos a la gente porque estamos hablando de Leonardo DiCaprio. En este momento él está soltero y es el más codiciado, obviamente, de la farándula del mundo porque es un potro terrible. ¿Vos viste lo que es ese chico? Yo estoy viendo las fotos, ahí lo estoy viendo. La verdad que es muy, muy, muy hermoso. Bueno, te cuento, Ari. Está, pero ¿él está saliendo con alguien? No, él está soltero. Parece ser en estas últimas horas se lo vio caminando por el centro comercial de Nueva York de la mano de una señorita, una modela alemana de tan solo 23 años. ¿Él cuánto tiene? Él tiene 42. Bueno, 23 a 42 está bien. Pero se usa, se estigla esto de que el hombre salga con un appendix. Bueno, la chica se llama Lorena Rae. Ella dice... ¿Lorena Rae? ¿Qué? Lorena Rae, alemana. Muy linda, ¿no? Muy bella. Mirá lo que es, es una potra divina. ¿Pero cuál es? Ah, ahí está. Ella sostiene que es la novia, pero parece ser que mientras estaban tomándose un cafecito ahí en las casas de Nueva York, le suena el teléfono a Leonardo DiCaprio. ¿Y quién era ahí? Era su mamá. No, era otra chirusa. ¿Quién? Otra modelo con la cual él se iba a dar a la noche. Iba a cenar con otra. Otra, esa es la alemana, la morocha, que tiene una onda oriental, ¿no? Parecía, o la cara larga. Sí, medio hawaiana, no sé qué es. Sí, y la otra es... Y la otra chica, que también es alemana, parece que tiene como... Le gustan las alemanas. Sí, tiene algo especial con Alemania. Tiene 25 años, también es modelo. Y la chica Sari, ser penoso, porque parece ser que se agarraron del cohote, se odian. Las dos dicen que son novias. Pero se conocían antes. No se conocieron. Bueno, si las dos dicen que son novias, ahí está haciendo algo mal Leonardo. Leonardo DiCaprio, pica flor, andándose, y tú una novia de verdad, querido, porque no podés andar por el mundo chapándote con una y con la otra. Te lo pido, por favor. Ari, ser penoso, número 25.502. ¿Cuánto? 25.502. Le ganó a Rinaldi, nunca llegó al 25.000, Rinaldi. Es que hace horas que estamos tirando chimento, Rinaldi te tira dos o tres. Y no sabe nada. Y la verdad, que como el rating viene en picada, dice, bueno, saquémoslo, saquémoslo. Pero es verdad que usted está, que es un animal como mi de Rinaldi en este momento la mata. Sí, en este momento me está diciendo acá, Celestino, parece que estamos en 10.2. ¡Bravo! Una cosa de dos, señores. Pero cuéntenme algo, entonces, cuéntenme algo que usted domine. Bueno, Ari, la China, ¿la tenés en la China, Suárez? ¿Usted salió con Vicuña? Jamás en mi vida. Ah, no, no, le pregunto porque como decían que había salido con... Yo no he salido con toda la farándula. ¿Ustedes me adjudican cada uno? No, casi, pero no... ¿Cuánto faltaron? Bueno, parece ser que la China, Suárez, que es la chica esta que es tan fanático de Rinaldi, que la quiere tanto... ¿Usted no la quiere? Yo la adoro, pero bueno, tampoco es que la quiero. Cuando empiezan a hablar de la gente quieren a todos, ¿eh? Igual. A ver, es más inteligente. Bueno, la China, Suárez, está embarazada de Vicuña, que es obviamente su novio. Bueno, ellos se fueron a vivir juntos y parece ser que el amor, el amor que se tienen estos dos chicos es increíble. Ariel, escuchá lo que hizo la China por Vicuña. ¿Le cocinó un risotto con champiñones? Ahí te voy a mostrar, mirá lo que es la foto. A ver. Este es el risotto que le... Ah, Vicuña lo hizo eso. No, no me estás escuchando, Ariel. Esto se lo hizo la China a Vicuña. Y después subió otra foto porque está Vicuña, que es su actual marido, disfrutando del plato de risotto con champiñones. Pero no sé si lo llegás a ver, yo le veo una carita como diciendo... Como que lo mira con asquito, no sé si le gusta tanto. ¿Qué perfume es? No, en este momento es humo. No, tiene un perfume, pero... Bueno, mirá la carita de Vicuña ahí. Tiene como carita de asco, me parece, ¿eh? No, de asco. A Vicuña parece que no le gustó nada el risotto. Está observando el vino, eso es. Está observando el vino. Ariel, yo hablé con Vicuña y me dijo la verdad. A mí, si no le gustó a Vicuña y que van a ser papás y demás, me gustaría poder ir y enseñar o darle unos tips de cómo hacer un buen... Lo que pasa es que no nos están mirando, chicos. El otro día Ariel hizo un risotto alucinante. Y China, tenés que empezar a ver el programa para... Para aprender. Para compriarte las recetas, para anotarlas, querida. Bueno, parece ser que a Vicuña no le gustó para nada el risotto de la China. Ella igual escribió lluvia y risotto de hongos by me. ¿Cómo lluvia? Lluvia, que se ve que estaba lluviosa el día. Esto fue ayer, fue ayer. No, así, estaba con lluvia. Bueno, sartelazo número 1.500.0005. Chicos, ¿se acuerdan de este cuarteto amoroso? Pico Mónaco con Pampita. ¿Cuarteto o cuarteto? Porque son cuatro. Pico Mónaco con Pampita. Y Vicuña con la China Suárez, que los acabamos de ver recién. Bueno, Pico Mónaco es el ex... No, perdón. Vicuña es el ex de Pampita. Sí, si se acuerda... ¿Qué? Se acuerda que eran ex y que los agarraban en el motocop. En el motocop, en el coso de la pasta, la manta de Nepal, no sé qué cosa. Este que estamos viendo en este momento... Ese no es Pico, ese es Pico Mónaco. Este es Pico Mónaco, que es tenista, que ahora está retirado porque se dedica únicamente al amor y a conducir programas de televisión. Este es Benjamín Vicuña, que en este momento está con la China Suárez. Bueno, a Pico Mónaco, que es el actual de Pampita, le preguntaron por Vicuña, que es el ex de Pampita. ¿Y qué dijo? Bueno, lejos... ¿Lo conoce? Se conocen, se conocen porque se han cruzado en el ambiente, viste, nos cruzamos unos con otros todo el tiempo. Sí, con el verdulero, con todo. Sí, exactamente. Así que él le preguntaron, che, ¿hay buena onda con Benjamín? ¿Usted se cruza con mucha gente del ambiente, por ejemplo? Yo me cruzo, sí, me he cruzado con... ¿Dónde se cruza? Porque eso es lo que no entiendo. En algunos eventos donde te invitan y uno... En el 9 está lleno de figuras y eso... Obviamente, pero hay veces que a la gente la invitan en eventos y uno que es gaucho va. A vos te invitan, no vas nunca. Pero bueno, eso suele pasar ahí. Ah, en los eventos ahí es donde te cruzás con gente. Y ahí te haces más amigo, más conocido. No, amigo no, amigo es una palabra especial, amigo. ¿Los amigos son de afuera? Los amigos siempre tienen que ser de afuera porque si son del medio son ahí, les gusta la cámara. Entonces no son tus amigos, te quieren vender, quieren vender como Rinaldi. No te gusta la cámara, ¿eh? Como Rinaldi, ¿entendés? Usted se está haciendo la que no es del medio y usted es del medio. Buenos artes, la son 2.500.000. Le preguntan a Pico Monaco sobre Vicuña. ¿Qué dijo Pico? ¿Le gusta o no Vicuña? ¿Y qué dijo? Señores, dijo... Pero sí, claro que me cae bien, con Benjamín hay respeto mutuo, somos hombres. Por lo cual hay muy buena onda del uno para con el otro. Y después le preguntaron por los hijos que tiene con Pampita y dijo, con los hijos de Pampita me llevo bien, excelente. Así que chicos, déjente inventar cómo hace Rinaldi. Haz perezas porque esta gente se lleva de 10. Así que Rinaldi, más vale que la próxima sigas hablando bien de todos ellos. Te voy a decir algo, te voy a preguntar algo, te voy a probar a ver si realmente andás bien para esto de los sartenazos. ¿Sabés algo de la amiga, la number one, la que es la amiga de Rinaldi? Que él es del grupo del círculo íntimo. Te estoy hablando de Moria Kazan, ¿qué sabés? Sí, Ariel, tengo sartenazos, 5 millones 903. Moria Kazan... 5 millones... 903. Tres. Moria Kazan parece ser que está recibiendo una nueva oferta de trabajo. ¿Por qué dijo 903? ¿Sabe lo que es el 3? ¿Qué es el 3? No sé, ¿cómo le pongo? Me gusta el 3. Nada, ¿qué se llama? Me habían comentado. Me gusta el 3 y aparte la noticia que voy a dar tiene que ver, o sea, involucra a tres personas. ¿Quiénes son ellos tres? Moria Kazan, Carmen Barberi y Santiago. Santiago Bal, el ex de Carmen Barberi. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? Parece ser, se está manejando la teoría que el verano en Mar del Plata se va a cerrar. ¿Usted va a ir a Mar del Plata? No, no voy a ir a Mar del Plata. ¿Por qué? Me voy a ir a Carlos Paz. Uy, ya ven 200, bueno. Por el novio. ¿Por qué? Me voy a comer un parque. Sí, porque está su novio en Córdoba a decidir ir a Córdoba. No, no, fueron otras cosas, otros factores los que influyeron. ¿Cómo es? ¿Qué hace el verano? Estamos hablando de Carmen Barberi igual, nosotros hablamos de mí. Bueno, Carmen Barberi le llega la propuesta de la siguiente manera. ¿Qué? Eh, perdón, a Moria. Carmen estaba haciendo... No, quema, quema. Teatro... ¡Ah! Quema, te dije, quema. Estaba haciendo... Te digo, quema, quema. ...teatro de revista. Carmen se enferma, tuvo un altibajo y necesitaban un reemplazo. La llaman a Moria Casan. Sí. Y ahí se les prende la lucecita a los productores y dicen... Anduvo bien, Moria. Bueno, como una banda. Pero ni largos ni perezosos dicen, ¿por qué para el verano en Mar del Plata nos juntamos a Carmen Barberi, a Moria Casan y a Santiago Bal y hacemos una mega obra de teatro? Así que parecería ser que Moria Casan, Carmen Barberi y Santiago Bal van a Mar del Plata a hacer temporada. Bueno, impresionante. Bueno, mire. ¡Aplausos, aplausos! Toma, nena. Lo hiciste muy bien. Gracias.